Hemos derramado lágrimas, hemos llorado, hemos compartido con gente de otros países la preocupación y lágrimas, pero que en el fondo queda una satisfacción que esas lágrimas van a servir para la construcción, que sea ese aliciente, ese fertilizante para el sueño, para ese futuro que pronto vendrá. Gracias por ver el video.